Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming, aquí seguimos Vale, hay que alimentar la... Ah, ¿cómo era? Flor y no sé qué Lo de las plantas para aquí, para la venta Vamos a ver, la que no hemos puesto ni la hemos visto En verdad no tenemos ninguna Creo que son como esta, de la que vamos a plantar Las azules, bueno, momento Que yo las dejo aquí, ¿no? Vale, las dejo aquí y ya las vende automáticamente La máquina, exacto Oh, debería ser algo así Bueno, me han puesto notillas ahí, las vendrá Punto de venta, vamos Flor y cultura, se llama Desde aquí lo vemos, ¿no? Está ahí, ¿no? A ver, acabamos con el caballo y le echamos agua, por lo menos Agua y semillas Mira, está 100% guay Agua y semillas, vamos a ir con otro caballo A ver si le damos ya Venga, lo te limpio Vaya A veces También pensé a quitar esto de los caballos Cuando pensé lo del azúcar Quitar esto de los caballos Poner aquí la fábrica, mandarlo al otro lado Pero digo, si no tengo dinero, ¿a dónde voy? O sea, ¿para qué te vas a meter en merengenales? Pero bueno, vivir el campo bien Porque ya lo plantaremos No nos corre prisa la que tengamos pasta A ver, necesitamos semillas Cuidado Semillas Podríamos llevarle Hay que comprar semillas Sí o sí Ahora podríamos ir con un tracto El remolque Sí, no vamos a por ellas Porque las semillas, a ver Tiendo que estar valgan para Sí, sí Tomar O sea, podríamos comprar un remolque de semillas Solo que no lo dejan palés, ¿no? Cuando se vacía O sea, ir con el remolque Y comprar tantas paquetes de semillas Como para llenar el remolque Y llenar esto A ver, lo que sí podemos hacer también Antes de pensar que tengo dinero Es devolver Que es menos 300, no está mal Bueno, menos 300 teníamos Y ya tenemos este campo Pues la vaquinizas y la historia Esto va bien No tanto como poner azúcar, pero A ver, esto es ¿Qué es esto? Las semillas Sí Entiendo que sacos valdrá, ¿no? Si no lo saco Lo descargo en un remolque y ya está Aquí es el estierco Capaladas también Y esto es el abono ¿Esto me lo puedo llevar? No No, no Para, para, venga, venga Al lío Agua es fácil Vamos a por el tractor Cogemos agua Llenamos De hecho, podemos ya llenar Todo lo que necesita agua Pero me suena Igual los envernaderos necesitaban agua Pues ya nos lo quitamos, eh De hecho, si no vamos a sembrar nada hoy El día está hecho Dejar esto preparado Ir a por vacas Joder, de donde miras Que se te ocurren cosas Sí Vale, bien, nada No tenemos nada esto Invertir en miel Para poner más Sí que es cierto Que no se había llenado En un año entero No sé, no Bueno, llenamos el cochecito Y el remolque, no Poner un par de días más ¿Cuánto costaban las Abejas? Hostia, 12.000 pavos cada una de estas Hostia, vemos una pasta de metida Poner más Ya nos producen bastante, eh Es mucha locura Poner pequeñitas para que parezca esto más No sé si pueden poner Si tuviéramos árboles por aquí en medio Alguna historia de esas Ah, yo tengo aquí el punto de Pero puedes ponerlo más lejos Ciertamente Vamos a poner por aquí No, que no es nuestro Pero por aquí Sí, y supongo que valdría Aquí de hacer una abejas Jodo Si hay que mandarlo al otro lado, eh No, no voy a poner más abejas Aquí porque al principio Empieza sin espacio Y sin nada Pero Todo esto es mucho espacio No sé No está perfecto, no Ah Vale, el agua tenemos ahí Vamos a por un tractor Y no vamos a por agua Vale, párate ahí Me mola el palo Porque sobre todo Siempre paras en el mismo sitio Para no dejar ir tejando Hasta luego Amárrate Para no ir tejando el caballo Siempre por ahí tirado Ah Vamos a ver El potente Con agua Eso pesa Un poco de gasolina Le faltaría Pero bueno Vale Y luego ir a comprar Todos los 16.000 Por semillas Y abono Dos paquetes Y dos paquetes Tampoco subirán tanto Tampoco subirás el agua Para hacer las flores Vale Vámonos Mático Y así Vamos a fumar Espérate Vete con agua De gas Y te van a llenar Los hilos estos De hierro a patadas Vale Ya estamos de vuelta Ya me has acabado El aparco ahora Y Ah ¿Qué coño he hecho? Ah vale Ahí Va a repararlo Vale Pues mientras llena el tanque Podríamos poner la estantería Que también habíamos dicho La estantería aquí Para tener esto bien colocado A ver si no sería mal De hecho Como hay que cargar Vamos a ponerle la pala Porque hay que ir a por sacos ¿Saco era más barato? No Ay Es que me suena que sí ¿No? Se ha acabado en los 1800 Pareda Bueno 1900 900 900 800 Sí, sí, sí La veis la diferencia Porque aquí Estas que no sirven Yo cuando vi el No servía este Comprar esto Y echarle esto No te sirve Aunque salga ahí en el dibujito Riquio Para tratamiento de semillas Hostia Aquí Esto no sé para qué es Hombre A ver Seguro que es para No, aquí no hay nada Plantones Todo tipo de árboles Y hostias Es para sembrar Bueno, para sembrar Sí, para echarse la sembradora Y que la sembrasea mejor O sea, sí Ya lo adivinaremos Cuando tengamos la necesidad En el momento Hay que echar agua Así que Vale Se hace por aquí Que ahora venimos Vamos a echar agua Es donde está Allí Vale Y con el remolque Vamos Ponerle otro chisme Otro caño de agua allí Y con el remolque ¿Cuántos puntos de agua tendrías? Tendrías varios puntos de agua Ahora, tener que El viaje este no me importa mucho ¿No? Pero tener que Ponérselo al lado Hace menos viaje, ¿no? Pero Para rellenar tienes que rellenarlo 7000 entrarán Las vacas tienen agua, ¿no? Sí Creo que la vaqueriza Ya van a irme con agua Historia de esas Hostias ¿Qué me ha dado? Importante Hostias, claro Ojo peligroso esto, ¿eh? Vamos a pintarlo Si me deja Porque me lo va a comer Más veces seguro Bueno Al menos ya lo veo No le pegues Vale Esto se va bien Que me deje descargar En principio Ahí está ¿Cuánto llena esto? No tengo ni idea Pero vamos a mirarlo aquí Que no lo hemos mirado Producciones Aquí Vale, agua subiendo 4000 Sí, sí Sube muchísimo más Podemos dar otro viaje Tranquilamente Joder Pues cargará mogollón ¿O qué? ¿Tanta agua necesitará esto? Igual me arruina Un depósito más grande De agua Vamos por la carretera Voy a decir Yo más rápido Pero No ¿Se romperá menos el vehículo Por ir por la carretera? Sufre menos baches Y Podría ser Mira qué feliz Feliz Su tractor Buen día En marzo Después de las nevadas Se agradece un poco Ah, sí Dar la vuelta entera Una cisterna más grande ¿Cuánto llena esto? No tenemos mucha pasta Esa es la cisterna del vehículo Que le ponemos Nuestra furgoneta Cambiarlo mientras llenamos Ah, no Ahí Listo, apagalo ¿Sigue llenando? Sí A ver Nuestra furgo Si os acordáis Estará aquí Tenía depósito Con el que llenamos el combustible De hecho habría que volver a llenar Como un combustible Pero no sirve para más cosas Sí, sí No sirve para leche También 3.500 Si entran 25.000 Bastante mejor Bastantísimo mejor 25.000 litros Entran ahí Igual el depósito Que tengo de agua Es una mierda Comprar esto Y vender el otro Ah, no 5.000 5.000 litros Ya decía yo 5.000 litros Con 5.000 No hacemos nada Qué guapo, macho Lo único para traer Multiproducto Esparcidor ¿A qué puedes partir Purín con esto? No sé si utilizaría algo Qué guapo, macho Y si le pongo de otra cosa Le quita la señal Con focos, chaval Todo Quiero todo Los cuatro A tope Vale, pero son 5.000 O sea, no lo sé Para demasiado Ojo ¿Cuánto es esto? 7.000 7.000 Un depósito más grande Y ahí cómo está esto De agua Esto no me acuerdo Yo ¿Vosotros cómo vais? 21.000 A ver a que me he parado aquí Que se lo trague Nunca Nunca le viene mal De hecho, estoy llenando el resto ¿No? Sí Sí, sí, sí Perfecto 25.000 26.000 Vale Hasta dentro de mucho 29.000 Ya ves Vamos a pasar por los caballos Los caballos no consumen nada Un depósito más grande A ver Miras a la tienda ¿A dónde venían los depósitos? ¿En animales? Transporte de animales No animales Estos son de 2.000 6.000 7.000 8.000 Hostia, 25.000 pavos, tío ¿Por qué? ¿Por 800 litros más? Y esto es una barbaridad Esto va a dar sobre la pasta Para todo lo que cuesta Ojo, ¿eh? ¿Hay algún mod? ¿Alguna historia rara por aquí? Este no sabemos 5.000, supongo Que también sirve de todo Se muerde cisterna Abby Sí, 5.000 Cisterna Abby 5.000 ¿Estás igual que la otra? O sea, para el mismo cacharrín 10.000 Ojo Deuz 10.000 Me ahorro viajes, ¿eh? 2.500 Es un poco tristón, ¿no? Lo he repuesto Hombre, voy a tener hueco Es un poco tristón el depósito Y eso no serviría para agua, entiendo A ver Agua y leche Y luego fertilizantes y tal ¿Cuánto vale el nuestro? A seguir pensando ¿Le ganamos? Bueno, tampoco le ganamos tanto Pero sí le ganamos, ¿eh? ¿Dónde tendría esto? Manuales 6.000 pavos 6.000 ¿Costaba? O 6.000 me dan Ganamos 3.000 O me mola más esto, ¿no? Tiene una pinta de depósito El otro es una caja ahí Súper chunga Vale, aquí está Que más necesitaba agua Los caballos Que tienen agua seguro Segurísimo Ahora que me he estado vaciándolo Mirá, pues Pero tienen agua seguro Y las vacas Que ya no me suena Si tienen agua, ¿no? Ahora miramos también Un momentín Ovejas ni de coña Y gallinas ni de coña Claro, antiguamente era todo Tenía ni tal agua, entonces Tenías que limpiar En el segundo me acuerdo Que tenías que limpiar los animales Que era la hostia Si te comía tiempo ¿Ves? Ahora como lo he pintado Ya no me pegó Es decir, ¿eh? Lo voy a pegar seguro Vale, dejarla así Creo que apagado No descarga Vamos a ver Voy a mirar yo Animales Los caballos agua Tienen de sobra Vacas no necesitan agua Exacto No necesitan agua Purín Patapán 300 litros de purín Que no me sirve para nada Esto no necesitan agua Y la gallina está Y las ovejas tampoco Vamos, ¿cómo vas? Cero patatero 14.000 Leititi Que sobrado ¿No? No, no entraría bastante más De momento sobrado Dejamos el tanque de agua Y había que ir a por las semillas Semillas y el abono Y luego en la pala Cargamos el estiércol Y ya dentro de unos meses Tenemos las primeras flores Mientras estamos semblando Igual tenemos flores También habrá fecha para venderlo Entiendo A ver, nos pinaremos Bastante rectos Ya estás Al final todo Como se lo diera 1.500 Tampoco es tanta pasta 1.500 Pero bueno Si no gastamos Tampoco Tienes que salir a cuenta Seguro Ahora, tanto como Para hacernos ricos con ello Igual no Pero todo suma Ahora, más edificios Más gasto también Que también lo pensé Con lo de Para acá Hasta que toque ir a nos Ahí Voy a dejar lleno Oh, bueno A ver si puedo aparcar mejor Si puedo aparcar mejor Si puedo aparcar algo mejor No sé, policía No me multe Ah, es intermitente Digo, tengo los pirulos Que va, es intermitente Vale, ahí sí Ah, ya me gusta más Vale, fíjate por aquí Que seguro que necesito Todavía hoy en hacer algo Espérate Donde molestas también Eh, hay que acordarse Estas cosas, tío Aunque bueno Ya verás como es algo Con él Con él A ver Cargamos los sacos Lo echamos al remolque Remolque está emitido así Y los sacos los cargamos Con las bolsas Con el cándale Que pues dos mil y dos mil Por decir una cifra O sea, dos sacos y dos sacos Así que puede tener un poco más de semillas Porque para sembrar Necesitaremos Cuatro sacos Y Y el peso El peso también hay que llevarse Si Ponemos el peso y lo ponemos el remolque Necesitaré las cartolas A ver si puedo Entonces allí para estas cosas Madre Dejad ahí Que pegas Que rebotas ¿De la escoba? En serio Que cosas Aquí Venga, repara por un pavo No se diga Capacidad cero Ahí está, ahí está Segurar Ok Vale, vámonos Por cierto, podía Echar Bueno, vamos a la tienda De echar muchos aquí Vamos a ver el peso Siempre va a ser mejor con peso Dejar un peso en Dejar un peso en la En la granja Digo, en la granja a la tienda A ver, esto queda bien O va a ser super chano Pero luego no queda mal No, queda bastante bien De hecho Si, no me ha enchufado O sin luces Un alargador Un alargador de cable Y ya está Un día fácil solución Pues apenas Tú mismo Cortas por ahí En palmas Y luego cuando llueve Pues Árbol de Navidad Es lo más clase Que hay Bueno A comprar semillas 14.000 Echáis ellos ahora Cuatro semillas Cuidado Cuidado Me atropello Como se pitaba Buah, le tengo que pitar No sé qué he hecho Vamos ahí Cuatro semillas Y dos de abono Y ya viendo consumo Que tengan las flores Pero vamos Se ve la falta de estiércol Entonces Como una inversión A largo plazo Igual con uno de abono No valdría Hacemos catorce mil No hay No me voy a hacer pasta Vale, a ver Déjalo colgado Colgado Déjalo Por aquí Por ejemplo De fachar combustible Cuidado Cuidado No pegues Las pistas Para dar la vuelta Lejísimos Ahí está Parece agua Vale Esto vamos a ir andando También hay un mod Que pones de estas Que va a vender En tu granja Y ganas pasta No está mal No se lo dije alguna vez Que veníamos semillas Sacos grandes A tope Esto es mejor Para plantitas Me han dicho Que esto es de Más pro Tres mil pavos Venga Y semillas cuatro Vale Os invertí el dinero Si sacos Que digo yo Que sí que se pueda De hecho Estos dos Podemos cargarlos adelante Y estas cuatro Dentro Y nos vamos Directamente A dejarlo todo Ahora que liamos Esto de fuera Igual Un poco mejor Pilla y pilla Dos Los tenemos A ver Vamos a hacerlo bien Lo primero sería hacerlo difícil ¿No? Y luego fácil Dejarlo para el último Pasar la vuelta Nada Nada Va a girar bien Venga Voy a abrir Ojo Si no me traigo El peso Que se va para atrás Tío Vale Y desacoplar Una Un poco atrás Un poco atrás Un poco atrás Ahí sería más Desacoplar Bien Esto a veces Es la hostia ¿Eh? Yo prefiero Para saber Desconectar esto Haciendo cada cristo Vale Sí, sí Arriba Vale Me he cargado Lo fácil es Y luego la pala Bajar la pala Al momentín Sí que podríamos subir La pala Meterla aquí atrás Sí que voy a dejar hueco Y vamos del tirón Con todo A ver Un poco más Ah, sí Ahí, ahí va a quedar Desacoplar Un poco atrás Un poco atrás Un poco atrás Ah, no se caiga Vale Engancha Engancha Esto ya No sé si no engancha nada Pero bueno No hace caso Vale Esto Subirlo Y nos vamos Aquí está todo De hecho Ya tenemos Para sembrar Yo voy con todas Estas semillas Y cojo Hay que dejar Dos en la granja Que todo nos viene bien Para Para la siembra Para la siembra Las aves de soja De soja De soja De soja De soja Uy, que lío Vale Vámonos No veo ni torta Cuidado que voy Que bien se ve También con este tractor Hostias Que bien se ve Con este tractor Cuando miras para atrás Que no tiene Ningún marco Ni nada Va hasta aquí a pelo El casco De veado Tiene que ir Sí, no me ni torta Uff Esto va a volcar Lo mejor Lo que puedes hacer Es mejor llevarlo abajo Solo por el peso Por el equilibrio Vale, a ver Es como barquear esto Vale Subimos por En mitad De la granja Podríamos ir directamente Por fuera No se Así que Bordeamos un poco Para llegar hasta allí Igual bastante rodeo No sé si estoy por meterlo Por aquí a lo loco ya Es que ahí La entrada que le hicimos Es bastante recta O sea que Sí, utilizar Hostia, esto suena Esto suena Pues nada Vamos hasta allí El siguiente capítulo El siguiente episodio Ay, me he ido por la pala La pelota ahí Venga vacas Producibilidad por más vacas 7000 pavos Comprar cuatro vacas más A pesar de que ya me da algo más de estiércol Y ya serán grandes Nos da la leche Buah, vaya entrada Vaya entrada Vaya entrada en boxes De hecho se quedará aquí puesto Cuando arranque la partida Será todo como hasta ahora Ya veremos Muchas gracias por verle Nos vemos el siguiente Hasta luego Vamos�� Ch accidentally Más Klima Por declar我们 Esto se debe número Gracias.